hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de leyendo se llama lloras más déjame decirles que si le gusta el vídeo puede darle clic en botón me gusta me gusta y suscríbete si la primera vez el anterior capítulo fue bastante difícil esos puzzles pero era lo del reflejo de la luz y todo eso tenía que tomar un tiempo tenía que calcular el tiempo y para así a pasar la luz a un espejo luego al otro y luego al cubo con forma de sol con una imagen de sol que llega y luego como morón tuve que ir rodando por acá a pulsar el botón y lo que era demasiado difícil que tenía que hacerlo varias veces sigue bastante molesto bastante fastidioso pero ahora ya pasó y ahora vamos a continuar por aquí lo que cuando lo jugaba por primera vez y me parecía muy difícil y aún me sigue siendo muy difícil por unos aquí hay un cofero donde hay hadas y hablando de hadas no me acuerdo que son 15 como en el templo del el agua así como en el templo del agua no debo caer en el agua porque con ese cuerpo puedo darme por saco listo otra la tercera hada extraviada yo creo que esta fue la extraviada de esta zona pero no creo que me da los mismos pues es que la que la del templo del agua no me de muchas pocas 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 cosas pues esa rata bomba tengo que pues gracias a dios no caí en el agua bueno la rata bomba me asusta un poco esas ratas bombas pues son un fastidio no sé si me alcanzo a dar o no pero ya me decís esa rata bomba que me está persiguiendo poca broma otro que necesito capturar un momentico aquí vuelo 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 alto vuelo vuelo alto solo con un salto y esto que caigo y aquí vámonos no alcance entonces tendré que ya terminamos un puzle difícil ahora estamos en otro qué dicha no pero vamos que podemos vamos estuvo cerca eso estuvo cerca eso estuvo feo la rata bomba rata bomba rata bomba y si me imagino que ese de la del botón sirve para este cofre y si vale la pena todos esos momentos el cual ha sido bastante cansino y listón nos transformamos si vamos por acá no no necesitaba ponerme la máscara de gado y si un ataque sorpresa pues esto ahora si no poder defenderme un toquecito y si me está dando golpecitos rápido agilidad aquí necesito agilidad si terminado iba a pensar que sería derrotado aunque seáis mis rivales sois espectaculares tomaré mi arco abriendo mi corazón revelando mi sabiduría y es para aquello que emite la luz sagrada la luz la sagrada luz dorada en el emblema o manchado de sangre está está fuera del templo la cosa las cosas cambiarán de modo la tierra nacerá en el cielo y la luna nacerá en la tierra no olvides esas palabras cuando muera no dejaré cuerpo alguno esa es la ley de nosotros los garos y si tenemos un objeto la llave de luz digo la flecha de luz eso no le recuerdan algo de lo de la batalla contra Ganondorf me recuerda la batalla contra Ganondorf el cual vamos a ver si aquí hay hadas mejor vamos por aquí en caso tal que necesito nada nada debe salir en el nada en esos cosas pues todos esos que me quitaron bueno son muy poquitos pero bueno y mis regadas no me hacen falta aquí esas no para el momento oye no empieces control no sé se maneja solo no sé por qué pero se maneja solo tengo que esperar esto es tu agárrate que poderosa es la espada miremos a ver si pero debe ser por debajo que hay un cofre pero ahora no me pienso perder tiempo aquí necesito flechas si o si si o si el amanecer del día final uy eso está uy si ese ojo da mal rollo que cosa ese monstruo da mal rollo listo por puro reflejo le he estado dando tantas veces y otra es en la cuarta me imagino o la quinta no estoy seguro es la quinta si es la quinta y ahora nos vamos vaya camino tan largo toma a volar hay una flecha no debe tirarme cuando voltee ese cozo necesitaré voy a ir por ese cofre estamos en el inicio las cosas están de color de hormiga las cosas están de color hormiga y si tenemos el cofre debía haber repito que debía haber debía haber retrocedido el tiempo mientras pude pero por hacerme valiente me pasa lo que pasa pero ahora vámonos por aquí y volteemos ese cozo lo que más necesito es el vamos a ver si uno de esos bloques se acerca esta vez ya no son todos sino uno es el mismo mi sentido de la orientación vale el sentido de la orientación que tengo ahora bueno un segundo y un segundo necesitaré sino esos dos botones este para para estar cerca y el otro y listo y listo listo vamos a convertirlo en ascensora y luego nos convertimos en ascensora luego que tocamos la legia el tiempo luego nos transformamos para así poder darle con las flechas de luz ahora 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 solo falta disparar la flecha de luz al pozo ojo pero no no lo haré con forma sola sino con forma de niño humano forma humana bueno entonces vamos a ver si desde acá puedo darle necesitaré acercarme más porque si no le doy a la esquina y no y volteamos vaya caída ahora los bloques están suspendidos ahora sí no voy a ponerme atención a mirar esa piedra ahora sí luego 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 y ahora nos entramos regresamos al templo invertido al templo de la torre piedra de piedra invertido y ahora vamos por el cofre una sabiada puede venirme bien una séptima ada esa es la salida vaya orientación que tengo eso estuvo cerca menos mal que al control no se le chispoteó bueno vamos a ver si aquí hay un frasco de magia para así curar una re bueno no importa nos quitamos ese bloque y ahora si necesitamos cpq que no detrás control maneja donde le da la gana no no un momento vale un momento necesitamos retirar esa máscara rápido 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 le damos por saco ahora presionamos el botón y aquí hay un cofre vamos a meternos acá y ahora vamos a darle por saco y ahora sí una llave pequeña y todo lo que necesito bueno en fin aquí la explosión me salvó la explosión me salvó la explosión me salvó ahora sí no veo ahora sí nos transformamos y hundimos el botón y ahora sí nos transformamos en Deku y necesito tocar la energía al vacío pero vamos a dejarlo pero lo dejaré pero vamos a dejarlo por hoy otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves una de mis videos suscríbete tu video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despertarme voy a enviarles saludos a Garby7na y Soulblaze muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego